No sabíamos lo que éramos o lo que fuimos M.U. Records Dicen que en el amor siempre hay altibajas Pero en nuestro amor hubo más bajas que en el Warzone M.U. Records Sore Es bendición en mis momentos más difíciles Exhibí mi corazón y lo viste en la amargura Le perdí el sabor a tus labios cuando a distancia te besaba Fui inmundo, sé, la verdad me consume demasiado Muchos mensajes por el Insta pero mudos en persona Hacer el amor mantenía la esperanza Pero la indiferencia apagó la llama Eres tú, era yo Esa duda hasta la fecha La soledad tocó más veces a mi puerta Que tú te hablabas, no estabas Mi odio te hizo mala fama Tenía que sonreír para responder lo que el corazón gritaba Te amé al mismo tiempo te extrañaba No, no sabíamos como era un abrazo porque no separaba la distancia No, no sabíamos que era una relación porque nunca la tuvimos No, no sabíamos que era un adiós y hoy lo aprendimos No, no, no sabíamos el valor de uno hasta después de la relación Puse una pa' cantar porque encontré en otra mujer Lo que contigo era escaso Hice caso me hizo a la perdida de la relación Hoy me duele pero es mejor que vivieras ciegas un amor Sé que mis lágrimas, mis amigos del alcohol Rompí promesas, quemé las cartas, quemé el dolor Después porque juntaba con mi habitación Sé que ya no existe uno, nosotros más rico Hay perdón, según las oportunidades solo Dios Me duele el adiós, bendigo tu camino Cada vez que observo el cielo Reitero, no, no sabíamos 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 No, no, no sabíamos Cómo era un abrazo Porque no se paraba a la distancia No, no sabíamos Que era una relación Porque nunca la tuvimos No, no sabíamos Cómo era un adiós y hoy lo aprendimos No, no, no sabíamos El valor de uno hasta después de la relación No, no sabíamos No, no sabíamos Lo que éramos Bueno, sí, sí sabíamos Pero lo echamos todo a perder Todo esto se murió Sé que a veces hay Límites en una relación Pero esto se murió Adiós AMU Records Música Música Gracias.